Miren que rico, pedí un pozole vegano, eso que ven ahí son setas y también tiene por allá orégano, chilito, cebolla, aunque a mí no me gusta la cebolla cruda, entonces no lo voy a poner y ya, y tampoco me gusta ponerle limón a las sopas y así a los tacos, entonces así solito creo que va a estar muy rico. Hola, ¿cómo están? Oigan, sé que me fui un rato por acá de Instagram, de hecho regresé y ya tenían hasta diferente, como que dónde están los mensajes, de dónde están los likes y esas cosas, está todo extraño, pero bueno, me estoy acostumbrando. Ustedes ya saben que cuando tengo muchas cosas de la escuela o pendientes, por ejemplo, esta semana tuve un examen muy importante, bueno, no era muy importante, bueno, todos los exámenes son importantes, pero este en específico era bastante complicado, de hecho yo creo que es el peor examen en el que me ha ido, o sea, le eché un buen de ganas y aún así me fue súper mal. Este, pero bueno, no sé cuánto saqué, yo creo que saqué como un dos o un cuatro, no estoy orgullosa, pero igual así pasa, le eché muchas ganas y me fue mal, a la próxima no será mejor. Este, igual estoy exagerando, no sé, la verdad es que luego exagero. ¿Saben cómo luego llegas a unos exámenes? Y de verdad, o sea, es como si no hubiera sido a la clase, no sabes ni qué están preguntando, pues así me pasó, como que no sé qué pasó, pero este, bueno, siguiendo con otros temas. Bueno, el punto es que a veces cuando tengo este tipo de cosas pendientes, muchos trabajos y así, me gusta cerrar la aplicación, más bien borrar la aplicación de Instagram, porque a veces es una distracción muy grande, entonces digo, bueno, una semanita no va a pasar nada, aunque sí pasó, me salí de Instagram y ya todo estaba diferente, como les digo. Bueno, el punto es que yo les recomiendo a ustedes que borren las redes sociales, que pues les distraigan de vez en cuando, no estoy satanizando las redes sociales, digo que sean malas, porque también son muy buenas para compartir muchas cosas y interactuar con la gente, pero a veces hay prioridades y hay que, pues sí, hacerle caso a esas cosillas, entonces yo les recomiendo que de vez en cuando se enfoquen al 100% en las cosas que, pues a las que tienen que echarle ganitas. En otros temas, yo estaba muy emocionada de ver los Oscars el día de hoy, yo juraba que los iba a poder encontrar en internet, porque aquí en la casa no tenemos cable, o sea, no tenemos cómo ver la televisión, o sea, nunca puedo ver partidos, nunca puedo ver los Grammys y esas cosas que se pasan por la televisión, porque no tenemos, digo, no pasó nada, pero yo pensé que lo iba a poder ver en internet y no encontré la página, y ahora nada más me estoy aquí quedando en Instagram para que me vayan diciendo quién ganó qué. Y pues ya les deseo una semana muy linda. Ya como último, antes de hartarlos ya mañana, que es lunes, les recomiendo que le echen todas las ganas del mundo, que si esta semana que pasó no les fue bien, que no pasa nada, de verdad, es una semana más, si no empezaron con el pie derecho, si derecho, no pasa absolutamente nada, yo no sé quién inventó eso del pie derecho, podemos empezar la semana con el pie izquierdo y va a estar igual de cool, igual de padre, entonces, pues sí, échale muchas ganas, tomen mucha agua, hagan ejercicio, coman bien, no coman poco, coman lo suficiente.